Como ves, toda la interpolación de título está muy rápida. Eso es porque simplemente no le dejaste espacio al Nielsen para quedar en el escenario por un momento. Para solucionar eso, simplemente tienes que prácticamente mover el resto de fotogramas hacia adelante. Los vas a seleccionar, todos los que estén enfrente. Y los vas a mover el tiempo que quieras que permanezca el Nielsen en la pantalla. Una vez que tengas eso, él te va a generar este espacio en donde está el Nielsen sin ningún tipo de interpolación. Y cuando lo pruebes, la interpolación se verá un poco más lenta.